Frases de un sabio dijo sobre los nietos. Un sabio dijo, la obra de arte más preciosa de Dios es la calidez y el amor que tienen los corazones de nuestros nietos. Un sabio dijo, los nietos vienen a hacer del mundo un lugar un poco más apacible, un poco más amable y un poco más cálido. Un sabio dijo, Dios no dio nietos amorosos como recompensa por nuestros actos de generosidad desinteresada. Un sabio dijo, mis nietos lo son todo para mí, doy mi vida entera por cada uno de ellos, ilumina mi mundo y me llenan de felicidad. Un sabio dijo, las más preciadas joyas que jamás tendrás alrededor de tu cuello serán los brazos de tus nietos. Un sabio dijo, la alegría de los nietos se mide con el corazón. Soy Tai Ortiz.